Me aburre todo y no encuentro acomodo Nada me motiva ni canta mi atención No me asompro ya de ningún modo Ni nadie es santo de mi devoción Busco una sorpresa que me huele la cabeza Pero por mi naturaleza nada me interesa Y si se ve, no encuentro en qué creer Pero no me resigno a ver la vida por temer Nada que morir, nada que ver, ni nada que me mueva Nada que hablar, nada que hacer, nada que me conmueva Nada de acción que va a sentir, algo de emoción O nada que da satisfacción Mi pasión se esconde, no sé en dónde No me llega lo moderno ni lo kitsch Hablo con mi almohada y no me responde No me alegra que fuera en Miami Beach Ni ver gente del canal, sola se indigne Entra con nombre falso en el MSN Ya sé, yo voy en otra dirección Pero mi paciencia ya está en días de extinción Va a llorar, nada que ver, ni nada que me mueva Nada que hablar, nada que hacer, nada que me conmueva No hay acción que va a sentir, algo de emoción O nada que da satisfacción Para hacer placer en mí es un parto y de buscar estoy harto Algo que parta de un tiro en mi corazón como un infarto Y para fingir alguna sensación No le puedo pedir ni a mi propia imaginación No hago unas cosas ni de gustar laikini Si fuera el japonés ya me hacía el haraikini Y sí, ok, no soy Galilei Y ya no me apasiona ni luchar contra la ley Nadie oír, nadie va, ni a la que me mueva Nada que hablar, nada que hacer, nadie me conmueva No hay acción que va a sentir, algo de emoción O nada que da insatisfacción El estadio me aburre La radio me aburre El camping me aburre El zapping me aburre La religión me aburre El cotillón me aburre El bingo me aburre El domingo me aburre El fair play me aburre El DJ me aburre La oficina me aburre La rutina me aburre El shopping me aburre El doping me aburre Divertirme me aburre Aburrirme me aburre No hay que abrir, no hay que ver, ni a la que me mueva No hay que aclar, no hay que hacer, no hay que me conmueva La de acción que va a sentir, algo de emoción O nada que da insatisfacción Divertirme me aburre ы ¡Suscríbete al canal!